Música Buenos días queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa en el tercer domingo de Pascua, con la alegría del resucitado. Domingo a domingo seguimos celebrando la Pascua como un don, Jesús que nos lo ha dado, quiere seguir con nosotros y comunicarse en su palabra y sacramentos incluso en los momentos de mayor apatía y baja espiritual. Aclamada Dios, tierra entera, canten todos un himno en su nombre, denle gracias y alábenlo, aleluya. Música 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 El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén, hermanos y hermanas, en este domingo tercero de Pascua, donde celebramos la resurrección del Señor dentro de la cincuentena pascual, de los cincuenta días de que el Señor aparece a sus apóstoles y nos prepara para la venida del Espíritu Santo, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Música Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Amén. 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 Amor, gloria a Dios y a las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, de piedad de nosotros, de escuchar nuestra oración, gloria a Dios y a las alturas, y paz, paz en la tierra. Amor, gloria a Dios y a las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, de piedad de nosotros, de escuchar nuestra oración, gloria a Dios y a las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Paz, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguardes seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En esta primera lectura, escuchemos cómo San Pedro aparece explicando a los oyentes la experiencia pascual. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso me alegra mi corazón y mi lengua sea alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá de la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me ensaciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, se me ha permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido un juramento, que un descendiente cuyo ocuparía su trono, con visión profética habló a la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido de Él, y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El salmo de hoy ha sido escogido por la cita que de él hace Pedro en su discurso de Pentecostés, aplicando sus afirmaciones a la resurrección de Jesús. Aclamemos al Señor con el salmo 15 diciendo. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruyo internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás topezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. Por eso se me alegra en el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida, aleluya. 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 En su carta escrita a los cristianos del Asia Menor, perseguidos en tiempo de Domiciano, San Pedro, les anima haciéndoles ver las consecuencias muy concretas del hecho de la resurrección de Jesús, ya que los cristianos han sido rescatados a precio de sangre de Cristo y ahora creen que en Dios ha puesto en su fe y su esperanza. Escuchemos atento. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, que vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Este domingo leemos a Lucas, que nos narra con exquisita delicadeza y una estructura muy bien pensada la aparición de Jesús a los dos discípulos de Maús, un camino de ida y vuelta con actitudes diferentes. Entonando el Aleluya, preparémonos para que Jesús haga arder también nuestros corazones. Aleluya, 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 Aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el Libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro, y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan y pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once discípulos y sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha arrestado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Siéntense. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Tercer domingo de que nuestro Señor resucitó verdaderamente. No hay duda alguna más que los que no quieran creer. Para todos los que creemos y por eso estamos aquí, sabemos que nuestro Señor ha vencido a la muerte, ha vencido al demonio, ha vencido al pecado, con su muerte y con su resurrección, con su pasión dolorosa. Nuestro Señor se aparece a sus discípulos, a sus apóstoles, como se nos aparece a cada uno de nosotros y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Nuestro Señor no es una persona ajena que venga de vez en cuando, que se aparezca de vez en cuando o que de vez en cuando nos visite o que se olvide. No, no, Dios no es como nosotros. Dios es nuestro hermano, nuestro salvador, nuestro amigo, nuestro Redentor que está a nuestro lado. Así como estos bebés no pueden vivir por sí mismos, si no es por medio de ustedes, así cada uno de nosotros, por eso nuestro Señor dice, el que no se haga niño, no podrá entrar al reino de los cielos. O sea, el que no esté dependiente de nosotros, así como están abrazados a su papá y no los sueltan, ni de día, ni de noche, así nosotros necesitamos de creer, de ser hombres de fe, de saber que nuestro Señor está siempre con nosotros, sobre todo en los momentos más difíciles. Pensemos un momento de estos dos discípulos que van caminando hacia esta aldea, hacia este pueblo. Todos tristes, todos desconsolados, todos amargados, todos llorando, lamentándose como lo hemos escuchado. Y nuestro Señor viene a nuestro lado, pero por nuestro dolor, por nuestra amargura, por nuestros problemas, por nuestras dificultades, no lo reconocemos. Hermanos, nuestro Señor está y vive en el más insignificante, en la persona más necesitada y las personas más necesitadas, bueno, son todos los enfermos, digamos, todos los adultos, todos los ancianos, ¿verdad? Pero podemos ahorita ver aquí en estos bebés, ¿verdad? Como les volví a decir, estos bebés está Dios en ellos total y absolutamente y hoy de una manera especial pues en el día del niño, nuestro Señor vive en cada niño que es inocente y que sus ángeles ven continuamente el rostro de nuestro Padre. Miren, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿verdad? Porque Dios es tan poderoso, tan glorioso que no lo podemos ver, no tenemos esa capacidad. Pero sí tenemos fe y si creemos, bueno, depende cada quien, ¿verdad? De ver a Dios, de descubrir a Dios en los niños, en las personas enfermas, en las personas más necesitadas. Ahí en nuestra familia, ahí en nuestro trabajo, ahí en la calle, donde quiera. y esto hay que estárselo pidiendo continuamente a Dios, que seamos hombres de fe. Ahora, fíjense, el Señor se va con ellos y caminando y les explica todas las escrituras. A Dios lo reconocemos en las escrituras, lo reconocemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Esos son los lugares donde Dios se revela. Dios se da a conocer en la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocerlo, todas las escrituras nos hablan concretamente de Cristo, del Mesías, del Señor, del Hijo de Dios. Y luego, en la naturaleza, en la creación, que todos somos parte y de esa creación y de este mundo tan maravilloso, cada uno de nosotros somos la obra por excelencia de Dios. Entonces, si nosotros vamos tratando de descubrir a Dios en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis papás, en mis abuelos, en todos mis parientes, en todos mis vecinos, todos mis conocidos, pues ya lo hicimos porque donde quiera hay personas. Y luego, a través de toda la creación, a través de esa hormiguita más pequeñita, vea que anda por aquí comiendo morusitas, ahí está Dios. Y luego, en cada piedrita, vea, ahí está Dios. Todas son obras de Dios. Y Dios se nos manifiesta y se nos revela. No sé si ustedes algún día han visto esta maravilla de estos mármoles. Y si no, cuando quieran y puedan, vean. ¿Quién puede hacer estos mármoles, verdad? Nadie más que Dios. Porque sólo Él es todopoderoso y solamente Él lo puede todo. hermanos, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. En la fracción del pan, en la Eucaristía, en cada misa, ahí está Dios en cuerpo y en su sangre. Y todavía más, viene y entra a nosotros y se hace uno de nosotros. Dios entra y nos diviniza, nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios en Él. Ya Dios no puede más. Dios lo ha dado todo. Y Dios espera de cada uno de nosotros. Pidámoselo y supliquémosle, supliquémoselo por medio de nuestra Madre Santísima que nos ayude a descubrir a Dios. en todas estas obras que Él ha hecho para nosotros. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios Luz de Dios, Luz de Luz. Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho. y que por nosotros los hombres esta salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y restó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevemos ahora al altar nuestras ofrendas de pan y vino que al ser convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo serán para nosotros un anticipo del banquete nupcial y de la alianza nueva. Queremos al Señor el vino y el pan y debemos al altar la viña y el pica que nos dará el Señor nos dará Él nos dará Su amistad ¡Llevemos! ¡Llevemos! ¡Llevemos al Señor El Señor nos dará, Él nos dará su amistad, de usar el Señor, trabajo y dolor, de usar el altar, compréndate en paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad, de usar el Señor, nuestra oración, que debemos al altar, recibe entrega, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orada hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos nada más que al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, por eso Padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec, te pedimos humildemente Dios Todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdame también, Señor, de tus hijos, pidamos por nuestros difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen y el sueño de la paz a ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo concédele su lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felistas y Perpetua Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas, los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos con gran confianza la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios dénse un saludo de paz paz la crisis gracias gracias Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme sentado a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio nos ha dicho el evangelio de hoy ahora también quiere darnos a comer su cuerpo y sangre acerqué acerquémonos a recibirle dignamente los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan al partir al partir al partir al partir al partir Te conocimos, te conocimos, te conocimos al partir del mar. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al partir del mar. Al comer, al comer tu pan Te conocimos, te conocimos Te conocimos al comer tu pan Te conocimos, te conocimos Te conocimos al comer tu pan Al oír, al oír tu voz Al oír, al oír tu voz Te conocimos, te conocimos 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 decimos al pensar en ti. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un feliz domingo. Igualmente, Padre. Así como los discípulos volvieron a Jerusalén a contar lo sucedido en su encuentro con Jesús resucitado, volvamos nosotros a nuestros hogares a seguir siendo testigos de su resurrección. Nos acompaña en el camino, María Madre del Redentor. En nuestro esfuerzo, de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor. Acompañaste al Hijo amado, desde tu aldea hasta la cruz. Si te llamamos, sacude siempre, nos acompaña como a Jesús. Nos acompaña en el camino, María Madre del Redentor. En nuestro esfuerzo, de peregrinos, nos das tu mano, nos das tu amor. Gracias. Gracias.